La campaña negra contra López Obrador en las elecciones de 2006. Cuando empezó el proceso electoral de 2006, AMLO era candidato del PRD y empezaba a ganar popularidad. Entonces el PAN diseñó una estrategia bastante hostil y agresiva que acabó siendo muy efectiva. Entre febrero y marzo de ese año, Acción Nacional empezó a bombardear a televidentes y radioescuchas con decenas de spots que desacreditaban a López Obrador y sembraban miedo en torno a él. Los spots decían que si ganaba AMLO, en México iba a haber una fuerte crisis económica con devaluación de la moneda, crecimiento de la deuda pública y fuga masiva de capitales. Describían al candidato perredista como un posible dictador despótico de extrema izquierda. Y una y otra vez los comerciales repetían la frase de que López Obrador era un peligro para México. Lo comparaban con el presidente venezolano Hugo Chávez. En vez de resaltar los positivos de su propio candidato Felipe Calderón, el PAN buscó generar la idea, además con un matiz muy extremo y apocalíptico, de que una victoria del PRD sería catastrófica para México. Los spots saturaron la televisión y la radio. Millones de televidentes vieron el mensaje una y otra vez por meses. Las campañas negras ya se hacían en México, pero esto fue una subida de tono y un ejemplo bastante extremo. Había sido diseñada por el estratega español Antonio Solá. Se cree que se ejecutó con capital privado y posiblemente con fondos públicos del gobierno de Vicente Fox. El Consejo Coordinador Empresarial, de hecho, sacó spots parecidos contra AMLO. Y la estrategia funcionó en especial en los sectores indecisos, que siempre son los más peleados en una campaña. Al final, el PAN logró frenar la inercia de López Obrador. Y en julio de 2006, Felipe Calderón ganó las elecciones más reñidas en la historia de México. En gran parte gracias a la guerra sucia que emprendió.